Conocedor de las necesidades existentes en los diferentes asentamientos sumados de Yurimaguas, el gerente subregional, contador público Ronald Panduro Curitima, en representación del gobernador regional licenciado Fernando Meléndez Seilis, hizo entrega de 70 tubos PVC de 8 pulgadas con anillos a moradores de asentamiento humano Buenavista, los mismos que serán usados en el arreglo del desagüe, para brindar una mejor viabilidad a la población peatonal, vehicular y calidad de vida a sus moradores. Esta entrega beneficia a más de 3.500 moradores de la zona, quienes agradecieron el interés del gobierno loretano por apoyar los contubos para mejorar el acceso a sus viviendas y hacer realidad la obra de drenaje que por tanto tiempo les aquejaba. Asimismo, agradecieron el gesto de la autoridad y expresaron su emoción, pues los atendieron casi de inmediato haciéndose efectiva la entrega. Buenavista es un asentamiento humano muy grande, cuyo acceso se hace mucho más difícil por las constantes lluvias que se registran en la zona. Además, es foco de infección y reproducción de zancudos, que con los trabajos de drenaje aliviará en gran proporción nuestra calidad de vida, dijo uno de los moradores. Para nosotros realmente es una alegría, más que todo, de todos los vecinos, porque sentimos que las autoridades no están ajenas a la problemática que venimos sufriendo como vecinos, dado toda vez que es un servicio básico de gran importancia para las familias. Y sabemos que esta ayuda de 70 cubos de desagüe va a ser muy importante para nosotros. El restante, pues ya como vecinos de cada calle, iremos trabajando para ir completando y tener nuestro servicio básico. Nos sentimos muy contentos, agradecidos infinitamente al nuevo gerente de la subregión por este apoyo incondicional de nosotros, los moradores. Aquí se benefician también los niños. Sin duda, ¿quiénes habrán estado siendo los más perjudicados en épocas de lluvia? Así es. Hubo una gran ayuda para todos los niños, para todos los moradores de acá de nuestro asentamiento humano, ¿verdad? Sin duda, vivíamos un caos con inundaciones, con contaminaciones. Y agradecerle infinitamente, pues en nombre de todos los moradores de acá del asentamiento humano, de Buenavista, agradecemos a la creencia. Bien, primeramente nosotros como moradores muy contentos, muy alegres, porque así sabemos que nuestras autoridades sí están apoyando a los pueblos. Y agradecerle en este caso a nuestro gobernador regional, al señor Meléndez, porque tienen personas idóneas en las instituciones, en las sugerencias, porque vienen apoyando a los pueblos, ¿no? Entonces, el servicio que, el apoyo que hoy contamos con nuestras tuberías va a ser de que nuestro proyecto, nuestro anhelo desarrollo que queremos, se está dándose. Porque así va a ser lo que parte de la población del asentamiento humano de Buenavista. A su turno, Pandoro Curitima hizo el compromiso de continuar con la atención a los asentamientos humanos que más lo necesitan, puesto que desde inicio de la gestión del gobernador Meléndez Celis, se viene priorizando el tema de salubridad en toda la región. Bueno, sí, en realidad ellos necesitan mucho más tubos acá. Sin embargo, nosotros, de acuerdo a nuestro presupuesto, y colaborando también en coordinación con el alcalde provincial, también que está colaborando acá, puede ser entre 70 tubos, ¿no? Yo sé que es insuficiente, podría faltar más. Sin embargo, es parte que hoy día, el gobierno les puede apoyar. Vamos a ir coordinando con ustedes, a ver qué cosa más más adelante podemos hacer por este barrio, que necesita mejorar las condiciones en cuanto a lo que es servicios básicos. Una política por parte del gobernador regional, el licenciado Fernando Meléndez Celis, que es precisamente la de apoyo. No es una política de brazos cruzados, a pesar de que no contamos con los reformos económicos. Así es, el gobierno regional está haciendo grandes esfuerzos para llegar a todos acá. Yo creo que Amazonas no es la excepción. El presidente regional tiene un cariño especial por su tierra, Yurimabas, y nosotros con mucho cariño también venimos acá a colaborar con ellos, ¿sí? Es parte de la política de corazón que tiene Fernando Meléndez Celis, de mejorar las condiciones en las cuales vive la población. Gore Loreto, hacia el desarrollo integral de la región. Gracias.